Con un total de 4.700 millones de pesos, anunció el secretario de Hacienda Luis Videgaray el programa de fortalecimiento a las finanzas públicas del Estado, al aplicar que es un crédito importante de largo plazo en buenas condiciones de costo al Estado de Michoacán para financiamiento de infraestructura. Los operativos de revisión de embarcaciones en marinas de varias costas del país obedecen a operativos permanentes del Servicio de Administración Tributaria, que buscan que todos, sin distingos, cumplan sus obligaciones fiscales, declaró en Morelia el secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray. En busca de potenciar el turismo en el Estado y en el país con capacitación a los guías turísticos, este día se inauguró el IV Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas que se llevará a cabo del 26 al 30 de noviembre en Morelia. Cientos de jóvenes normalistas de casas del estudiante y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se congregaron y realizaron una marcha desde casa de gobierno en recuerdo de supuestas represiones a estudiantes en el año del 2008 por fuerzas del gobierno. La marcha fue pacífica y llegó al Centro Histórico de Morelia, en donde realizaron un mitin. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán, llevó a cabo el programa Michoacán de Película en el Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez por segundo día consecutivo. La Universidad Michoacana quiere abrir la oportunidad a través de la cultura a todos los jóvenes para que expresen su realidad. Y hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a ustedes y esperamos que el interés por estudiar un día en nuestras aulas se despierta a través de este evento literario, expresó el secretario general Egberto Bedoya Becerril ante los vecinos de la colonia Misión del Valle, donde se presentó el segundo número del suplemento Letras para Llevar. Guasar TV, las noticias en breve.